Hola, yo soy la doctora Pacha y estamos trabajando un tema apasionante. Que se llama que envejecer no sea un problema. Y en este tema de hoy, cuyo patrocinador o patrocinadora es Lali de Lula, esa hermosura de insecto que nos acompaña cuando estamos en el campo y la tarde está soleada y la vemos balancearse y bailar a nuestro alrededor, tocar la superficie del agua, volver a subir. Es decir, es el símbolo de la libertad y la responsabilidad. Entonces, como patrocinadora, nos pidió que habláramos de un tema crucial en el envejecimiento y es la sexualidad. La sexualidad es una función netamente humana y obviamente de los animales, pero está hablando de seres humanos, no es la sexualidad solo de los animales. No tenemos por qué decir que la sexualidad se pierde porque envejecemos. Está desde que estamos en el vientre y dura hasta que cambiemos de dimensión porque nos fuimos de aquí. De manera que la sexualidad es un tema que lo tenemos que considerar en cualquier edad de la vida. Y hoy estoy acompañada de este fino caballero, Samuel, un compañero de trabajo, y entonces vamos a hablar de él. ¿Qué opina de eso que tiene la gente en la cabeza de que los viejos no tenemos, no debemos, no podemos, no podemos hacer evidente nuestra sexualidad? ¿Usted qué opina, Samuel, de eso? Pues yo opino de que eso no es así, uno tiene que ser neto y correcto con toda la vida como Dios nos hizo. Si morimos nosotros, en un caso de una responsabilidad, que moramos por decir algo con una compañera y tener varias veces eso con ella, ¿por qué no lo podemos tener si estamos de acuerdo con ella? ¿Y si le gusta? Si le gusta, pues si le gusta, le gusta. Y va para adelante, porque para atrás asustan, y para adelante tiene que ser para adelante. Hoy en día yo soy separado de mi esposa hace varios años y he vivido solo. Y en mi vida a mí no me gusta vivir solo, solo, no. Yo pago arrendo en una parte donde hay un compañero también. Un compañero también tiene su compañerita, pues así y así. Y a mí me ha gustado, yo soy solo, vivo así solo, pero a mí sí me gustaría buscar por ahí una parejita de que pronto me atienda un momentico. ¿Para pasar bueno? Para pasar bueno, obviamente, claro. Pero que digamos, y que si tengo una responsabilidad, si ya consigo una compañerita para estar varias veces con ella, para estar de seguido, tener la responsabilidad que es con ella, pasar bien, no solo en el sexo nomás, sino tener la responsabilidad de que la estamos atendiendo muchas cosas. De que viven bueno, de que pasean, de que además tienen sexo, lo disfrutan. Lo disfrutamos y pasamos bien, como dice el cuento. Sino que de todas formas, pues uno siempre debe tener mucho respeto con esa persona y tener la responsabilidad de que sabe que está junto a ella y todo. Yo sí, en estos momentos, pues ahí en el Centro Unida, he tenido, por decir algo, ciertas atracciones por varias señoras. Porque soy un hombre que me ha gustado a las mujeres toda la vida. Y no he sido nunca de una sola, ni he llorado a una mujer. Eso me parece bien. Pero sí me hace falta, y sí las admiro mucho. Claro, y le gusta estar con ellas. Exactamente. Y si una mujer me pone a mí el platico en la mesa, pues yo digo, si yo se lo desprecio... No, grave, mucha pena. Y tampoco le voy a decir, voy a decir yo que una niña, o que una policitica, o que es que lo otro, no. Me gusta incluso, incluso tengo... Tuve una señora hace mucho tiempo, ella se fue para Bogotá hace mucho tiempo, estuve dos años con ella viviendo, y ella se me fue, pero bueno, era mayor que yo cinco años. Pero bien. Pero pasábamos muy bueno. Y era mayor que yo. Me ha gustado la persona mayor, no me ha gustado una persona mayor. Las niñas. Eso sí, que admiro a todas las mujeres y todas las mujeres me gustan. Y si una mujer me dice, mata el ojo, yo le mato el otro. Eso me parece muy bien. Entonces, ese mito que hay de que la persona mayor, los órganos sexuales y su deseo sexual no funciona, ¿usted cree que eso es...? No, eso es falso, eso es falso porque así sea que uno mira a una persona y si a uno, por ejemplo, le parece bonito por decir algo a aquella mujer que tiene unos ojos muy hermosos o tiene algo así, a uno le dan deseos. Ah, exactamente. El deseo no se pierde. El deseo no se pierde. Así está uno, así está uno en Paramá por decir algo de un aguacero, pero siempre le dan ganas de caloriarse, por decirlo. Claro. Exactamente. Entonces, para mí es eso. No perder el deseo nunca por nada. ¿Y sus amigos, de más o menos su edad o un poquito mayor, ¿le cuentan que ellos pierden el deseo o ellos siguen con su deseo? Pues en estos momentos, yo vivo con un señor que también es solo. Él tiene a su amiguita también. Y él sí es mayor que yo, él tiene 75 años. Yo apenas voy a llegar, yo tengo, estoy cumpliendo los 79 y ya entro para los 70. ¿Los 69 y entra para los 70? Ya entro para los 70. Y yo así he comentado con él, digo yo, ¿Usted qué, la chica qué es este y lo otro? Ese hombre, yo paso muy bueno con él, era mujer hombre, ella me visita a mí cada ocho días, pero bueno, yo paso muy bueno con ella. Claro. Y yo voy con ella para una parte y para la otra y para la otra. Más yo no me he sentido con esa obligación. De que digamos que yo voy a tener y que yo voy a tener. A estas alturas no me gusta tener una mujer al lado mío constantemente porque la responsabilidad mía ya no me aguanta. Yo por decir algo, si yo tengo una mujer al lado mío, ¿por qué yo voy a responder por ella? Claro. Y porque yo voy a, digamos, darle lo que necesito. Que hablando sexualmente, dándole lo que necesita sexualmente, pues eso sí se lo doy con todo el gusto. ¿Y puede? Y cada vez que me lo pida. ¿Y puede? Y puedo, gracias a Dios. ¿Puede responder? Puedo responder, gracias a Dios, se llama de antísima, eso sí. Pero, de resto, por decir algo, ah, que ya, hablemos vulgarmente. Y ella, ay, me hace falta unos calzones y yo sin un peso para hacer. No más, muy mal. Entonces yo le digo, ¿para qué le voy a dar yo unos calzones y por la noche se los quito? Pues no, nadie no le doy nada. Entonces sí, o no le puedo dar esto. Entonces ahí va la responsabilidad de eso. Más, sin embargo, lo otro, pues sí, de lo otro sí le responde uno normalmente, pero con responsabilidad y saber que está ahí junto con esto. En estos momentos yo tengo una amiguita ahí, cada rato me dice, ya, bájese para la casa, ahora se queda, yo vivo sola, aquí estoy lo otro. Me he quedado varias veces con ella. Muy bueno. La verdad se dice en cualquier parte porque por la muerte de la murió Cristo. Muy bueno. Y ahí también tuve una compañerita que también me persiguió mucho, pero a nomás yo le dije que yo le aceptaba una cosa y la otra. Ella me dijo, no, usted al final que va por interés. Y le dije, ¿por interés qué es? Sí, yo tengo una periódita pequeña, pero tampoco me voy a echar una obligación encima, entonces no. Simplemente si… ¿Compañía a ratos? Sí, compañía a ratos o si quiere, pues hacemos compañía por unos tiempos, pero de resto no. Muy bien. Bueno, ¿y usted qué opina, Samuel, de los viejos que atraen muchachitas chiquitas para que los acaricien y eso y les dan por ahí cualquier cosa y las embauquen y ya? Pues creo yo que para mí eso es una vulgaridad. Y ser una persona, un hombre que no se quiere a sí mismo. Porque si usted, que sea un hombre y se quiera, respeta todos esos puntos débiles, como dice el cuento. Y aparte de eso, si usted, yo como hombre, digo yo voy a coger una niña pequeña, me toca enseñarle todo lo que yo sé. En cambio, si yo cojo una persona adulta que ya sabe toda la vida, paso más bueno. No, y es que la sexualidad debe ser por igual, porque ¿cómo le pasa a usted con una niña chiquita que manipula con plata? Solo para que usted se divierta un rato y ya. Y le hace el daño a la muchachita. Es malo. Para mí pues es malo porque no estoy de acuerdo con eso, porque se hace uno el daño y le hace Lo hace sobre todo a la niña. Sobre todo a la niña. La libélula nos dice la libertad con responsabilidad. Entonces estamos de acuerdo, Samuel, de que nosotros los viejos tenemos derecho a la sexualidad. Sí, señora. Y estamos de acuerdo de que es una parte muy importante de la vida y que si la vida nos la da, la tenemos que tomar. La tenemos que gozar, venga como venga. Muy bien. Entonces nos vamos a despedir después de esta enseñanza que usted nos da y que comparte y vamos a decir ¡chao! ¡Hasta la próxima! Oh, that's alright. ¡Suscríbete al canal! ¡Ap Wright! ¡Suscríbete al canal! Gracias.